Hola, mi nombre es Claudia Elizabeth García Gálvez, yo tengo 33 años, soy de Guadalajara, México. Estudié Ciencias de la Comunicación y Diseño de Modas. Actualmente estoy haciendo un MBA con enfoque en mercadotecnia. Hola, mi nombre es José Juan Vázquez Temolzi. Soy de nacionalidad mexicana, exactamente del estado de Tlaxcala. Hola, tengo 23 años y estudio la licenciatura en Diseño Textil y Moda en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hola, mi nombre es Ana Elena García, tengo 35 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Bueno, yo estudié Diseño Gráfico en la Universidad de Guadalajara y estudié Diseño de Modas en un MBA. Mis prácticas fueron en Agatha Ruiz de la Praga. Es una empresa que decidí elegir porque aparte de que tienen área de comunicación de moda, que es el área que a mí me interesa, es una empresa bastante reconocida, es una empresa grande, que me ha dejado muchas cosas y que me ha enseñado bastante. Fui afortunadamente aceptado en la empresa Amazon Mesa y he estado en contacto directo con el diseñador, el director creativo y he podido obtener grandes aprendizajes y experiencias sobre lo que es el mundo actual en España y en Madrid, en cuanto a moda, en cuanto a diseño, procesos industriales, ventas, mercadotecnia. Aquí en Madrid hice prácticas en el Atelier de Impulios. Una experiencia muy grande, me lleva muchísimos conocimientos, puesto que la forma en la que hacen las cosas aquí en Europa y en México es totalmente diferente. Así que yo me llevo toda la experiencia para compartirla a mis alumnos, experiencia personal de cómo se maneja todo, entonces hace una experiencia increíble. Web, 100% recomendado. Yo creo que hacer prácticas profesionales no es nada más para cuando estás estudiando tu carrera y rápido necesitas como liberarlas en cualquier empresa, a veces cometemos ese error. Siento que encontrar un lugar especializado en lo que a ti te gusta es lo que cualquier persona debe perseguir para realmente sentir que cuando egresa de algún tipo de estudio, está un poquito más empapado de al mundo al que va. Sí, sinceramente me parece una oportunidad excelente para poder conocer el mundo y es una buena oportunidad de conocer gente y poder mostrar tu trabajo y asegurarte un buen futuro. Sí, yo recomendaría Web al 100%, no solo por la experiencia de venir aquí, sino todas las personas que colaboran con Web son un staff increíble que siempre está al pendiente, súper profesionales y todo el tiempo ellos están buscando que esta experiencia sea increíble, que aprendas mucho, están al pendiente, así que yo lo recomendaría al 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!